En el último episodio os daba unos consejos, unos primeros consejos de cómo poner en marcha todos los trámites necesarios para que vuestro hijo, vuestra niña se vaya a estudiar a los Estados Unidos. En esta cuarta entrega quiero dar otro paso más hacia atrás. Os voy a ayudar, os voy a dar algunas indicaciones de qué criterios tener en cuenta para tomar la decisión, para elegir entre un sitio o en otro. ¿Os parece bien? Vamos allá. Gracias por ver el video. Los que sois más o menos de mi quinta, tenéis una edad que supera el medio siglo o está más o menos por ahí, os acordaréis de un anuncio televisivo que decía busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. ¿Os suena? Pues con esto de elegir dónde estudiar pasa un poquito lo mismo. No puedes ir a la primera que ves, sino que también se trata de distinguir y de buscar la mejor opción posible. Y la mejor opción en nuestro caso puede estar entre quedarse a estudiar en España o hacerlo en Estados Unidos. He decidido valorar tres campos concretos para daros algunas pistas de por dónde tomar la decisión. Nivel académico, instalaciones, residencias de un sitio y de otro y el nivel deportivo, porque a fin de cuentas se trata de que nuestros niños lo que quieren hacer es compaginar estudios con deportes. ¿Verdad? Pues vamos a repasar uno a uno uno de estos puntos para ver si España o Estados Unidos tienen alguna ventaja al respecto. Vamos a hacer una especie de partido. Ya que estamos hablando de deporte, pues vamos a ir sumando puntos para ver cuál de las dos opciones al final resulta la ganadora. Empezamos por el nivel académico. En ese nivel académico quizá haya tres grados a repasar. Por un lado los grados y posgrados, la variedad que ofrecen, el nivel de estudios que dan en cada uno de ellos. ¿Verdad? Aquí hay cierta equiparación entre España y Estados Unidos. Quizá podemos decir que España tiene un mejor nivel de estudios ante Estados Unidos, aunque el número de grados y posgrados sea el mismo. ¿Del profesorado? Pues también es muy atrevido por mi parte y por parte de cualquiera elegir entre uno de los dos. Seguro que en Estados Unidos y en España hay catedráticos, hay profesores cualificados de sobra para impartir sus materias de la misma manera. Sí hay, y yo creo que este es un ámbito a tener en cuenta, algo que los diferencia a ambos países. El número de alumnos por clase. Quizá salvando las distancias de algunas universidades privadas, que ya cuidan en España también eso de no tener aulas masificadas, en Estados Unidos nos ganan en ese aspecto. Cuidan mucho mejor que la enseñanza sea de calidad por dársela, no a cuanto más número mejor, sino a hacer grupos más reducidos para que los alumnos puedan asimilar mejor y puedan tener una atención más personalizada. En ese aspecto, ya veis que este primer partido lo podíamos declarar en empate. 3-3. Segundo punto de comparación, las instalaciones, las facultades donde se va a estudiar y las residencias, donde vuestros niños y niñas van a vivir durante su etapa universitaria. Lo primero que hay que mirar es la ubicación. En este aspecto, en Estados Unidos quizá ha estado un poquito más centralizado. Tenéis tanto las facultades como las residencias como las instalaciones deportivas dentro de un mismo recinto, dentro del mismo campus. Muchos de los campus en España son más amplios. Algunas de las residencias están incluso repartidas por la ciudad en vez de en el propio campus y lo ponen quizá no tan sencillo como en los Estados Unidos. Respecto a la calidad y los servicios que dan unas y otras, bueno, aquí yo creo que podemos dar un empate. No habrá cosas en las que las de Estados Unidos sean mejores, las de España también. Yo por lo que he visto y por mi experiencia propia lo puedo declarar en empate. Donde sí he encontrado una diferencia, aunque también, como os decía antes, respecto a las universidades privadas españolas están haciendo un esfuerzo para mejorar en las actualizaciones tecnológicas. En las herramientas que nuestros chavales van a tener a mano para estudiar y para prepararse para el futuro. Aquí en Estados Unidos no os podéis imaginar cómo tienen preparadas las aulas con lo último para hacer clases ágiles y muy participativas. En este caso, el partido entre España y Estados Unidos creo que empieza a distanciarse 1-3. He querido dejar a propósito para el último punto el nivel deportivo. Es donde realmente se marca la diferencia y es quizá lo que os puede ayudar a decantaros por la opción de Estados Unidos. Porque aquí sí que hay distancia en cualquiera de los puntos que queramos analizar. Profesionalidad de entrenadores y profesionalidad en los niveles deportivos en los que van a competir. Nada que ver lo de aquí con lo de aquí. Años luz de diferencia a favor de los Estados Unidos. Instalaciones y material. Aún más. Algunas de las pruebas las podéis ver en esas primeras cosas que ha estado probando y comprobando mi hijo y cualquiera de los chavales que están ya estudiando allí que os lo pueden contar. Otro pasito más adelante que deberá dar nuestro país si quiere tener un deporte universitario en condiciones. Y el tercer punto y quizá el más importante y es por lo que muchos hemos tomado la decisión. Si a tu niño o tu niña le gusta el deporte y su intención es con la edad universitaria seguir desarrollándola a un nivel más o menos profesional. No significa que vaya a acabar siendo profesional de ese deporte. El único sitio donde de verdad se puede compatibilizar sin problemas es en Estados Unidos. Aquí por desgracia y cada vez tenemos más casos de deportistas que intentan ser profesionales no lo permiten gran parte de las universidades. Hay excepciones y hay proyectos que están trabajando en ello pero de momento la mayoría no lo permite. Lo siento aquí gana por goleada Estados Unidos. No es que yo os esté empujando a mandar a vuestros niños lejos a estudiar. Simplemente pues os presento una realidad que es con la que yo, con la que nuestra familia se topó a la hora de tomar la decisión. Y ese al final es el resultado final. Punto por punto, campo por campo de los que hemos analizado, al final hay un claro vencedor. A partir de aquí, vosotros mismos como yo siempre digo, las decisiones son libres de cada uno y nadie empuja, nadie hace nada. Pero sí quería dejaros un poquito esta visión que tuvimos nosotros para tomar la decisión. Hasta aquí este cuarto capítulo. Nada más por ahora. Os espero en el siguiente. Ya sabéis, contádselo a vuestros amigos para que sigamos creciendo.